Llegaste tú a llenar de colores Brilla la luna, no existen temores Tú, mi arena, mi mar, mi luz Llegaste tú a guiarme en la noche Subirme a tu barco es mi nuevo horizonte Tú, mi faro en la oscuridad Creo que no es casualidad Quiero estar contigo hasta el final Contestó la oración Y le dio color a mi vida Con tu vida Que me despierten si es que estoy soñando Y es que contigo estoy alucinando Porque ha llegado el día que tanto he esperado Y me tiene contento Me miro en el espejo y te veo conmigo Porque aunque siendo novios también somos amigos Conozco tus defectos y conoces bien los míos Y eso es lo bonito Y con los pajaritos te llevo seren Atacarlos, viven la provincia y su parranda va a llenar Bailando esta canción que hoy te dedico Te espero en el altar y te prometo estar contigo Hasta que seamos viejitos Y la piel se nos arrugue de a poquitos De tanto reír y de tantos besitos Ay que nos dimos, ay que nos dimos Hasta que seamos viejitos Y la piel se nos arrugue de a poquitos De tanto reír y de tantos besitos Ay que nos dimos, ay que nos dimos Ella sabe que su mirada es el mejor vestido Me da un besito cada vez que se lo pido A ella le gusta que bailemos tropi popi Cuando nos vamos de fiesta le canto al oído Y le digo Mi amor Es que me tiene loco loquito Tanto Y si quieres yo te lo repito Te quiero, te quiero, te quiero tanto Ay te quiero tanto Mi amor Es que me tiene loco loquito Tanto Y si quieres yo te lo repito Te quiero, te quiero, te quiero tanto Ay te quiero tanto Hasta que seamos viejitos Y la piel se nos arrugue de a poquitos De tanto reír y de tantos besitos Ay que nos dimos, ay que nos dimos Hasta que seamos viejitos Y la piel se nos arrugue de a poquitos De tanto reír y de tantos besitos Ay que nos dimos, ay que nos dimos Tengo que confesar que eres lo que soñé, y de sus ojos tan bonitos yo me enamoré Por ti yo me derrito y tú lo sabes, te ves más linda cuando no usas maquillaje Y con los pajaritos te llevo serenata, Alejandro y la provincia y su parranda vallenata Bailando esta canción que hoy te dedico, te espero en el altar y te prometo estar contigo Hasta que seamos viejitos, y la que se nos arroje de a poquito De tanto reír y de tantos besitos, ay que nos dimos, ay que nos dimos Oh, es Alejandro González, y que Dios mío Hasta que seamos viejitos, y la que se nos arroje de a poquito De tanto reír y de tantos besitos, ay que nos dimos, ay que nos dimos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!